Ya estamos transmitiendo, pero empezamos a las 11. 3, 5, yo también tengo que abrir También lo puedo Así puedo ver los los comentarios Así es cierto Así es, ya escuché nuestra voz ¿Por qué se me está? No, 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 no Solo nosotros No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no ¿Cuánto iniciaremos nuestra transmisión? Bienvenidos a Casa Imaginarte Bienvenidos a Casa Imaginarte Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Nosotros somos Colectivo Cultural Imaginarte Mi nombre es Aira Ramírez Y mi compañero es Alberto Abela El día de hoy tenemos el taller de creación de personajes En el cual vamos a darles algunas sugerencias En cuanto a la creación de sus personajes Para antes de empezar Les quiero compartir un poema Se llama El tiempo cede De Coral Bracho El tiempo cede y entreabre Su delicada profundidad Puertas que unas tras otras se protegen Que unas en otras entran Huellas, rastros de mar, un otoño De leños y hojarascas En su fondo La espesura traslúcida del placer Sus siedras íntimas Oro Foliaciones de luz Fuego que enraiza en el metal florecido Y un musgo fino Incandescente Muy bien El día de hoy Como les mencionaba Tenemos el taller de creación de personajes Para comenzar Les queremos decir Que no hay como un proceso específico Para crear un personaje Solamente son algunas recomendaciones O tips que se hacen De algunos autores Para ir formando a nuestros personajes Ya sean secundarios o principales En un comienzo Lo que se debe plantear bien Y se debe pensar a detalle Es el nombre que se le va a dar al personaje Ya que no podemos elegir uno al azar Ya que este nombre va a representar La fuerza o debil O debileza que tenga nuestro personaje Es decir Que si le ponemos A nuestro personaje Brian Que se nos va a venir a la cabeza Una persona malvada Que anda Delinquiendo Si le decimos Voldemort Ya sabemos que no puede ser nombrado El nombre es muy importante Porque De él De él le puedes tener Este Varios significados Que puede tomar O no Tu personaje Si tu personaje En el nombre El significado dice Que es un Fiel caballero Entonces puedes tomar Esa como Un indicio Para que Como un indicio Como una característica Que tendría tu personaje El nombre va a ser La primera impresión Que va a tener Ya sea el lector O el espectador De la historia Que estemos creando Es decir Que va a ser Como una premisa De lo que se está contando En la historia También A la hora de estar creando A nuestro personaje Tenemos que tener claro Cuál va a ser el conflicto A qué se va a enfrentar Para poder ir formando Su carácter Su personalidad Y la clase social En la que él Habita Aquí tenemos Un ejemplo De Cómo Cómo es importante Escoger un nombre Y se lo vamos a transmitir A ver si ya lo sale Homero he estado pensando Si es niño ¿Por qué no le ponemos Manuel? March No podemos hacer eso Todos los niños Lo llamarían Manita caída Bueno ¿Qué tal Luis? Luisilla Lo llamarían Bob Bobo Donald Marcos Mocos ¿Qué te parece Bart? Deja ver Bart Mar Par Sar Sí No hay ningún problema Con ese No se escuchó Creo que no se escuchó La imagen Pero en el caso Como le decíamos De los nombres Que van a determinar El futuro O la historia Que va a ir creando El personaje Un ejemplo sería El de Harry Potter También Que es como El niño Que no debió nacer Entonces viene a ser La contraparte De Voldemort Que no puede ser nombrado Otra de las Especificaciones A la hora de crear Como nuestro personaje Es la nación Ya que esto Va a delimitar El lugar Donde nuestro personaje Se va a desarrollar Al igual que la época La época Es muy importante Porque de él Puedes Igual sacarle Características Supongamos que Nació en un tiempo De guerra Entonces puedes Usar a tu personaje Como una persona Tímida Por lo que está sucediendo O una persona Atrevida Y valiente Que se enfrenta A los enemigos No importando qué Sí En cuanto Nosotros vayamos Mencionando Estas especificaciones Si a ustedes Se les viene un ejemplo A la cabeza Pueden ir poniéndolo En los comentarios Para que también Nosotros vayamos Mencionándolos En la transmisión Otra cosa Otra cosa que también Hay que tener en cuenta Es la época En la que Nuestro personaje Va Ya la dijimos Esa Olviden Las virtudes O defectos Que tenga Es decir Si es buena O mala persona Si es egoísta Si es interesado Si es bondadoso Cuando armes Tu personaje Tienes que tener Bien en cuenta Cómo sería Cómo es en la vida normal Supongamos que tu personaje Es desinteresado Ve que pasan cosas Alrededor suyo Pero no le toma importancia Entonces Esto va formando Una característica A tu personaje Que puedes hacer Que cambie De un momento a otro Y ese cambio Se vería muy resaltado Supongamos que tu personaje Este que dijimos Que no le interesa nada Tiene un cambio brusco Entonces Se puede O no Convertir En un héroe O en un héroe fallido Justamente También tienes Que pensar En el círculo En el que se va a desenvolver Es decir Los amigos Que va a tener En la historia Por ejemplo Cuando mencionábamos De Brian ¿Qué personaje Podría tener Como amigo Si lo situamos En una ciudad Como la nuestra ¿Qué nombre Te viene a la cabeza? No, yo Luego pienso Que me va a saltar Con respeto A los Bryants Y si Pensamos en En amigos Que tenga Pues se te viene A la cabeza El Kevin O su novia La Brittany Entonces Tienes que pensar Muy bien Ese tipo de cosas Ya que van A ir trazando La trama De la historia Supongamos ¿Qué tanto esfuerzo Hicieron sus padres Para darles El nombre Que tienen ¿Y qué significa? ¿Ustedes saben Qué significa? Por ejemplo El mío Que es Alberto Significa Noble caballero Entonces Eso sería Un rasgo Que me tendría Que ir identificando Y las personas Que me van Conociendo Tendrían que decir Si es cierto O no O que he cambiado De eso Para que Deje de ser Un noble caballero Si El caso Con los nombres Es que solamente Se nombra Lo que existe Es decir Que al darle Un nombre A una persona Tú estás diciendo Que ese nombre Va a representar Lo que esa persona Va a ser En el futuro Mi nombre Por ejemplo Significa Llena de flores Y no es que me gusten Mucho las flores ¿Verdad? Ahí mis papás Como que No lo pensaron Muy bien Sí Hay personas Que se llaman Luz Y no tienen Mucha luz Si hay que Detenernos A pensar bien Cuál va a ser Ese nombre Que va a definir A nuestro personaje Dentro de la historia Porque como les menciono Eso ya va a determinar Todo lo demás También está El ¿Cómo habla? Es decir ¿Habla coloquialmente O tiene un lenguaje Más culto? Podrías identificar De dónde viene Por la forma que habla O quién es Por la forma que habla Muchos conocen A Cantinflas Tiene un Este Una forma de hablar Característico O las chupitos Las chupitos Son personajes Que Que luego Al escucharlos Luego Luego identificas Quién es Sí También Si tiene como Un rasgo principal Alguna cicatriz O No sé Algún Lunar En Determinado sitio Ya que eso También va a decir Algo del personaje Tal como Con Harry Potter Que tiene la cicatriz En la frente Sí Que Por ejemplo El lunar Puedes usarlo Como un punto Una referencia De que él es especial En algo Que es distinto A todos los demás Eso es El sentido De que tenga Características Únicas Si tiene una cicatriz Que por lo rural La ponen En los cachetitos Algunas personas Para ver que Esta persona Es violenta O ha tenido Enfrentamientos Violentos O qué otra Característica Le podrías poner Si tiene Algún Tatuaje Un tatuaje Un tatuaje Una perforación Todo eso Va a definir También Las Características De nuestro Personaje También Si hay algo Que le moleste ¿Cuál es Su peor defecto O algo Que de plano Le desagrade De las personas O de la sociedad En general Por ejemplo Aquí no le desagrada A las personas Que tiran basura Ustedes ¿Qué harían? Uno se molesta Y podría tomar La basura Que tiraron Y aventársela En el rostro Es un ejemplo No lo hagan Ese punto Puede hacer un cambio En tu vida normal Puede repercutir En todo lo que hagas De ahí en adelante Tal vez Todo salga bien El que aventó La basura Lo deje de hacer O tal vez No Se cree un conflicto Que les cause Muchos problemas Exacto También hay que pensar En algo que haga feliz A nuestro personaje Es decir Si hay un espacio O una actividad En específico Que lo llene Completamente En mi caso Sería la lectura Yo soy feliz Leyendo Yo soy feliz Durmiendo Aquí sale Así ustedes También pueden decirnos Que si su personaje Tiene como Algo que realmente Realmente Lo alegre Todos los días O algo que lo ponga Muy triste En la creación De los personajes Tienen que pensar Muy bien Cuál es su ocupación De esta también Determinan varios factores Supongamos que es estudiante Estudiante de qué Estudiante de primaria Secundaria Preparatoria Universidad Y de ahí los rangos De edades que pueden tener Si es de universidad Le pones como de 18 ¿Y qué más? ¿Es estudiante nada más? ¿O tiene un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Entonces le vas Le vas generando Una vida a tu personaje Eso también determina Ya la clase social En la que vive Porque no va a ser Lo mismo un estudiante De Japón Que un estudiante De aquí De Ciudad de México Son diferentes culturas Y son diferentes Tipos de vida También Si tiene un sueño O una meta Si la tiene ¿Cuál es? ¿Y para qué? ¿Y cómo piensa Llegar a ella? Eso hay que tenerlo claro Al estarlo formando Luego los sueños Son los que levantan A los personajes Si es un antihéroe Quizás con el sueño Que tiene O la meta que tiene Puede volverse un héroe ¿O quieres que sea Simplemente un villano? Que su sueño Sea aniquilado A la mitad del universo Como con Talos Con Ajá O un héroe Que es Batman Que su meta Es como la venganza ¿No? Por la asesinato De sus padres Pues sí La justicia La venganza La venganza También lo que Tienes que ver En tu personaje Saber qué es lo que le gusta Ajá Qué es lo que te gustaría A ti Qué le gustaría A tu personaje Luego ese tipo de cosas Son muy importantes Porque puede cambiar El pensamiento De la persona Puede estar perdida En la maldad Y encontrar ese detalle Lo puede regresar Al camino adecuado Exacto También Su apariencia física Si es alto Si es chaparro Si es delgado Porque todo eso Ya también va A delimitar Ciertas cosas En cuanto a la trama Si No sé Si es chaparro Y gordito Pues ya quiere decir También algo ¿No? Que tiene una mala alimentación Quizás Entonces todo eso Hay que pensarlo bien En cuanto al tratamiento De nuestro personaje Porque hay veces Que tienes que justificar Por qué es así el personaje Supongamos que Como dices Es gordito Entonces Tal vez en algún punto De tu historia Tengas que explicarlo Diciendo Sus padres Solamente lo alimentaban Con un montón de tortilla Un montón de pan Y todas esas cosas Que engordan Y entonces Él sufre bullying Y empieza Un problema Que Ustedes pueden contar En su video También hay que Pensar Si hay algo Algún poder Que él desearía tener Algo que anhele Como No sé ¿A ti qué te gustaría? ¿A mí qué me gustaría? Un poder de no envejecer A mí me gustaría ser invisible Y así como para andar ahí ¿A ustedes qué poder Les gustaría tener? Este poder Es para Llegar A tener tus logros No precisamente Es un poder Que sea fantástico Que digas Que sea sobrenatural ¿No? Como desaparecer O no envejecer Precisamente Puedes obtener Poder de diferentes formas Tú dabas un ejemplo Hace rato Cuando estábamos platicando Por ejemplo En el sueño De muchas personas El poder Es tener dinero Otro es Este Tener la sabiduría Cosas que se consiguen Con esfuerzo Y trabajo Pero También es un deseo Que se Que se tiene También hay que ver Si nuestro personaje Tiene un hábito Es decir Que si toma café Todos los días Si come cierto alimento A cierta hora Eso también Nos va a ayudar Un poco Para ir conociendo Más a nuestro personaje Saber que le está gustando Que no le gusta Que ya no va a depender Tanto de nosotros Sino de las características Que él solito Va adquiriendo En la historia Por ejemplo Aquí Luis Alberto Nos comparta Que le gustaría Volar Y aquí no le gustaría Surcar por los aires Y evitar Todo el tráfico Que se hace En tiempos normales De hecho Está Hay varias historias Que se visualiza Al humano volando Ya no precisamente En un aeroplano Sino que tenga Como dispositivos Más pequeños Que le permitan Volar individualmente Y si Sería algo Algo fantástico También ¿Cuál es su estado De ánimo Común? O sea El que normalmente tiene Si diario está enojado O diario está Como muy alegre Si Si alguien está muy alegre Y de repente Lo ves triste Entonces algo está pasando En su vida Eso Es un indicio Para las personas Que rodean a tu personaje Para los personajes secundarios Entonces podrían influir O no en tu personaje Es así también Si nuestro personaje Comienza la historia Como muy alegre Y va Conforme Va avanzando Nuestra Nuestra obra Se vuelve triste O enojado Ya también quiere decir algo O sea Ya algo le pasó Al personaje Que le quitó La alegría ¿Y qué le quitó? La idea La tarea De nosotros Es este Llevar al Al que nos está viendo En la duda Que se cree Especulaciones De por qué Puede estar triste Que se lo puedes dar fácil ¿No? Decirle Está triste Por eso O no necesariamente Decírselo Sino que él Se dé cuenta Solo El espectador O el lector Que Él vaya Recibiendo pistas Conforme va Cambiando el estado De ánimo De nuestro personaje O el comportamiento También Si tiene un lema Si hay una frase Que repita Como la de Creo que a ver Si la reconocen Hay un puerquito Que dice Eso Eso es todo Amigos Eso puede ser Un lema Claro Que sería El corte Y el final De una De una caricatura Pero es un lema O O cuál más Está la de Superman Este Cuando dice Que es más rápido Que una bala También hay que Pensar Que más Estoy pensando Que más puede tener Nuestro personal Ya le dimos Características físicas Ya fuimos tratando Su Su psicología Buena cabeza ¿Qué otra cosa Sería necesaria Para nuestro personaje? Lo que influye También en los personajes Es las personas Que los rodean Los personajes secundarios También tenemos Que construirlos bien Ajá A la hora de estar No le vamos a dar Como un nombre Más fuerte A un personaje secundario Porque atraería todo Ajá Ha pasado muchas veces Que luego Estás en las películas Y dices El personaje secundario Resulta ser Que era el El principal Pero es por el nombre Porque no tiene La fuerza necesaria Para ser el protagonista O las características Exacto Y bien ¿Ustedes tienen Algún personaje Que les guste mucho? ¿O les gustaría Compartirnos La creación De alguno Que hagan Más adelante? ¿Ustedes Qué nombre Le darían A su personaje? ¿Por qué Le darían Ese nombre? ¿Y qué características Le darían? Si es alegre Si es enojón Y si es así ¿Por qué? ¿Cómo lo vestir? ¿Cómo sería su vestimiento? Su vestimenta Ajá ¿Y a qué se dedicaría? ¿Qué les gustaría Que su personaje fuera? ¿Un doctor? ¿Un astronauta? ¿Un policía? ¿Qué es lo más común Cuando esos niños Quieren ser este Policías o detectives? Detectives Porque son como Sus ejemplos a seguir Ahí están con lo de los héroes ¿No lo comentamos? Ah no No En su personaje Por lo regular O le sugerimos Que tenga Un mentor Alguien que les Que les explique Todo el camino Que deben de llevar En este caso Sería Quien los inspira A ser grandes Ah sí Si tienen como Alguien que admire Que sería como Su mentor Porque quieren ser Igual que él O igualar Lo que él está haciendo ¿Ustedes tienen ¿Ustedes tienen algún Mentor o alguien Que digan Yo quiero hacer Lo mismo que él hizo? Creo que tenemos Una pregunta ¿Los personajes secundarios Se forman después O en relación A la principal? ¿O puede ser Al revés? Se forman después Primero tienes que Tener tu personaje principal Y dependiendo De cómo vayas Rellenando Esos espacios Vas formando A sus personajes No puedes ponerlo Muy contradictorio Los personajes Pero lo regular Son los amigos Entonces los amigos Se llevan Porque tienen Algunas similitudes Que cuando se llegan A disgustar Entonces puede ser El coprotagonista Exacto También hay que Fijarnos En A la hora De los personajes Secundarios Si van a Si va a estar Ahí el antagonista ¿No? Porque también Eso tiene Importancia En la historia Y si es el antagonista Porque también Tenemos que justificar eso También a la hora De estar creando El personaje Ya que le hemos dado Todas estas características Sería bueno Hacer una Una biografía En la cual Ya digamos En qué fecha nació Dónde nació Su altura Su altura Si estudió algo Todo eso Nos va a La biografía Nos va a ayudar Ya a poder Crear una historia Con ese personaje Y ya Ahí vamos a tener Personajes secundarios Que pueden ser Los padres Su mejor amigo Si tiene hermanos Sí Bueno Aquí nos comparte Alberto González Que como el duende verde Su hijo empieza a ser Como él Y es cierto El duende verde Es su ejemplo A seguir Él siempre Esperaba como Que lo reconociera Que por todo lo que hacía Entonces Terminó haciendo Lo que él hacía Y en el mismo caso De Spiderman Este Varios personajes Lo admiran tanto Que quieren ser Como él En este caso De los De los héroes Y en el caso De los personajes Secundarios Si hay algo Que tengan Bueno Si tienen alguna duda Pueden decírnosla Y ya se las vamos A estar contestando Antes de Pasar a lo siguiente Hay cosas muy interesantes Luego con los personajes Le dejas muchos Huecos Le puedes dejar huecos Que el público llena Y entonces Se va formando Un universo Exactamente Como iba a dar En la historia interminable Con este Bastian Es un niño Que Se escapa De su casa Y encuentra Este libro Que es la historia Interminable Y ahí Conoce personajes Dentro de esa historia Que son principales Dentro de la historia De Bastian Hay otra historia Y ella no es El personaje principal De la historia Que está dentro Sino Atrello Pero es parte De la historia A pesar de que Está fuera de la historia Que está leyendo Exacto Hay que saber También qué tipo De género Vamos a A contar Si es fantástico Real Y ya de eso También vamos a delimitar Las características Del personaje Porque si es fantástico Pues ya puede tener Los ojos de color rojo Si quiere O orejas largas Como de elfo Ajá O ser fuertes Como O pulpo O como los venenos Fuertes como Hulk Sí O puede tener El cabello No sé De fuego Ah exacto Todo eso También se vale Si es un fantástico También se vale Si domina Algún elemento De la naturaleza Las características Que le pongan Tienen que ser justificado Porque tiene que ser Creíble Ajá Aunque sea fantástico Si van a ser Un mundo Así fantástico Por ejemplo Que hagan uno Donde La tierra llueve Llueve tierra Del cielo Pues tienen que justificar Por eso sí que sea creíble En cuanto lo están contando Toñita Pastor Nos pregunta Que si el personaje principal Necesariamente Tiene que ser bueno No No necesariamente De hecho Las películas Tienen como esa trama Del bueno Contra el malo También está El del extranjero De Camus Donde el protagonista No necesariamente Es bueno De hecho Creo que no tiene Ni sentimientos No le importa nada No Termina matando Y cuando su mamá Se muere Ni siquiera le importa Es como de Ah ya se murió Ajá Tu personaje Puede ser como tú quieras Pero siempre Lo debes Desarrollar bien Ajá Tiene que tener Como esa justificación De que por este Por tal motivo Es así También Si no hay algo En su pasado Que le afecte Pues no es necesario Que lo cuentes Como lo que hay detrás Si más adelante Sucede algo Que lo va a marcar Y lo va a definir Como bueno o malo Pues ya es lo que Vas a justificar Y ya no sería necesario Contar lo que pasó antes Ajá Por eso también Son las características Que mencionamos Que pueden tener Los rasgos que tengan Te pueden decir mucho De lo que pasó Todo lo que mencionas Por ejemplo De qué época vienen De qué características Tienen en el rostro Cómo es su comportamiento Cómo es su habla Te puede decir Muchas cosas De lo que fue antes Entonces te lo puedes Imaginar o completar Exacto Nos pregunta Luis Alberto Que si depende De la imaginación De cada quien Sí ya depende De cada persona Las características Que le quiera dar A su personaje Y ya también Conforme vas avanzando El personaje cobra Solito ya Sentido Y su vida propia Ya no necesita Tanto que tú Estés definiendo Ciertas cosas Nos pregunta Miriam Borja Si un Si hay un personaje Malvado Pero solo con los malos Se considera un antihéroe Es Batman Batman es malo Con los malos Pues me suena A Deadpool También Ah Deadpool Es buenísimo Ese creo que es De los mejores Antihéroes Que hay Sí es antihéroe ¿No? Sí es un antihéroe Porque no tiene Como Un código ético Ajá En el que se base Sí Creo que ese es Un buen ejemplo De un antihéroe Pero no llega A ser malvado Ah De hecho Está la duda Bueno mi duda Ajá Un malvado En realidad Es malvado Es que depende ¿No? De cada perspectiva De las personas Porque para Cierta Gente Va a ser malo Porque no van A justificar Sus acciones Pero hay personas Que sí van a justificar Lo que Como el Ratero Que apenas El video del Ratero Que hubo muchas Personas que justificaban La actitud del Ratero Y no justificaban Las acciones De la gente De la De la De la En el caso Que está Muy sonado De De los Vengadores Thanos Se dice que Él quería Eliminar la mitad De la población Para que la otra mitad Viva cómodamente Ajá ¿A ustedes Se les hace malvado Eso? Puede ser que sí Porque ¿Qué tal si les tocó A uno de ustedes Y pues A un familiar Y pues Por eso lo consideras Malvado Porque desapareció Alguien suyo Pero si desaparece Alguien que ni siquiera Conoce Y su vida Hace que mejore Ajá O sea Todos esos Esos Este Aspectos Ya también Determinan La historia Y a los Personajes Secundarios Que van a O sea Todo va a quedar En torno Al personaje Principal La historia Que se va a desarrollar Pensaba que El malvado O el bueno Es dependiendo Es dependiendo De quien gana O pierde También de la sociedad De como lo van formando Porque también En el extranjero Te explican un poco Que es la sociedad Quien lo va formando Es igual que el joker Que mencionaban En un comentario anterior El joker Se justifica Diciendo que La sociedad Al dejarlo Como un paria Lo vuelven así Muy bien Ya no hay alguna duda ¿Quieren comentar algo más En cuanto a los personajes? Yo creo que los personajes No se deben caracterizar En buenos y malos Sino dejar que el espectador Lo valore Araceli Hernández Me parece bien Que los valoren Sí porque ya sería De cada quien De como fueron formados Este Y ya también Va a diferir un poco De la O sea Lo que esté escribiendo Un autor de su personaje No va a ser lo mismo Que entienda Alberto O que entienda yo Ya depende también De cada uno De la perspectiva Desde donde estamos Leyendo ese texto Sí un ejemplo Muy común Es cuando Y regresando a los ladrones Es cuando Cuando una familia Que se dedica a robar En vez de decir Que se van a robar Dicen que se van a trabajar Ajá Entonces Alguien que se dedica A trabajar No robando Pues ve que eso Está mal Entonces ya es dependiendo Los valores Es dependiendo De cada persona Y sí Los daría El que lo lee O el que recibe La información Muy bien Espero que esta Información Les sirva Para crear su personaje Y que nos puedan Compartir Si es que hacen Alguno En nuestra página Nos envíen Este mensaje Y estaremos leyendo Como ser un personaje ¿Quieres dar un ejemplo? Como ser un personaje Y compañero Es experto en cuento Entonces tiene muchos personajes Bien trabajados Por ejemplo Un personaje Que he estado Laborando Es Sobre Un Un Tipo Que Se convierte En duende Por medio De De que se corrompe Mentalmente Y físicamente Puedes agarrar Los ejemplos En este caso Yo agarré El ejemplo De los orcos Los orcos Son creados Porque los desfiguran Y los corrompen Mentalmente Entonces Quedan Feos Y se dedican A hacer Lo que la gente Los que los corrompieron Les dicen Y cuando juntas Orco Bueno Cuando haces Que se reproduzcan Pues su descendencia Ya es Este Es como Como él Deformado Y el personaje Que yo hice Del duende Lo hago así Lo torturo Mentalmente Y torturo Físicamente Para que su descendencia Sea Sea así Y crear los duendes De la nada Claro En este mundo Que estoy fabricando No existían los duendes Y ellos mismos Se tomarían El nombre También hay que tener En cuenta Al estar creando Ya sea nuestro personaje O nuestra historia ¿Cuál es El tema Que más Nos obsesiona ¿No? Algo que realmente Digas Estoy Este tema Este tema O este Esta idea No la saco De mi cabeza Porque eso También nos va A servir Para construir Nuestro personaje No sé ¿Tú qué piensas? Muy bien Ahora también Aquí en el taller Aquí nos dice Toñita Pastor Un personaje Que tenga el poder De curar Todas las enfermedades Algo como Cristo Sí Pero no curó Todos Simplemente Los que Los que alcanzaban Tienen que tener En cuenta Que los poderes Tienen un límite O la persona Tiene un límite Al recibirlo Por ejemplo Con Cristo Se limitaba A la fe Que tuvieran ellos Si tenían fe En él Como eran sanados Y si ustedes Crian un Este Un personaje Con eso Tiene que haber Una consecuencia Por usar eso ¿Qué pasa? Supongamos que esta persona No sufre nada Físicamente O mentalmente Pero las personas Al ver que Él los puede curar Podría hacer Una aglomeración De que las personas Quieran curarlo Y entonces Aceriarlo Cada rato O lastimarse Porque pensarían Que esa persona Los puede curar De todo Entonces Cada cosa Característica Que le pongan A su personaje Siempre tiene Una repercusión Recuerdo que Cuando era más joven Leí un libro Donde había un personaje Que curaba Las enfermedades Pero eso tenía Consecuencias En su salud Si sanaba A una persona Que tenía Cierta enfermedad Como cáncer O cualquier otra Que sea como Terminal Si la tocaba Lo sanaba Pero eso Después le creaba A ella Fallas En su sistema Es decir Que se dañaba Ya sea Su corazón Aunque se recuperaba Pero pasaba días En cama Entonces Ciertos Estos poderes Que tienen También les van a quitar Ciertas cosas A ellos Algo por algo Es como un cambio Equitativo Exacto Y bueno Pues Todavía no termino No Les quiero mostrar ¿Muestro al final? ¿Muestro al final? Puedes mostrar Al principio Al final Al final Bueno Queremos hacer Con ustedes Unos personajes Para que vayan trabajando Con su stop motion Exacto O para que se vayan Este Encarregando A crear el suyo Exacto Vamos a necesitar En caso de que quieran hacerlo Hojas blancas Las hojas de cuaderno Las hojas que tengan a la mano Vamos a necesitar Los tubitos Que se le puede quitar Al Al papel Intenta reciclar Tus hojas Por ejemplo Nosotros Estamos reciclando Ese de unos 15 años Que dejaron por ahí botado Y vamos a agarrar La parte que está blanquita Esta sí está Y Tomas Un compás O si no tienes compás Pues tomas Un platito Un platito Que sea circular Para hacer Nuestros personajes Depende de que personaje Quieras crear Ya sea que quieras hacer Una niña Que Se enoja O pase de estar Alegre A enojada Pues ya Lleva Cierto grado De dificultad Depende del personaje Que queramos Nosotros Vamos a hacer Un unicornio Un caracol Y un pollito Saliendo Un pollito Mi compañero Nos va a ayudar Con el pollito Después de que hagamos Este Vamos a hacer Bueno Vamos a ponernos a hacerlo Muy bien Empezamos con el pollito A ver si se ve Vamos a ocupar Un círculo Aproximadamente De 20 centímetros Un poquito Menos Lo vamos a doblar A la mitad Le pueden ir poniendo Pause Al video Para ir haciendo Las actividades Muy bien Lo doblamos Y ahora vamos a crear Por donde sale El El pollito Vamos a hacerle Unas líneas Que sería Que Quebró El cascaron El lápiz Yo voy a hacer El caracol Pero primero Que les acabe De decir Cómo se hace El pollito Muy bien Y acabo de A ver si se ve Ahí está Acabo de Dibujo muy mal Hasta en las líneas También Desmarcar las líneas Que voy a cortar Se va a cortar Doblada la hoja El círculo Para que se corte De los dos lados Del Del mismo tamaño Ahora voy a buscar Mis tijeras Bueno Hemos perdido Las tijeras Ya saben Que siempre Nos pasa algo En algún video Cortamos esto Cuando terminen Recogen toda su basura No la dejen tirada Ayuden a sus papás A sus mamás Hermanos La hoja Tiene que ser De color blanco Porque pues Es para el huevito O puedes hacerlo Como amarillito Claro Aunque hay huevitos Como rojitos Bueno Cáscaras de huevo Como rojos Muy bien Acabo de cortarlo Como pueden ver Hay uno Bien medio Ahora vamos a Ocupar Fomi Fomi amarillo O puede ser Una hoja amarilla O Una hoja blanca Y ustedes pintan De amarillo De amarillo Muy bien En este caso Vamos a hacer Como un rectángulo Pero con las puntas redondas Será la cabecita Del Del pollito Lo estoy haciendo A mano alzada Así que no va a quedar Muy derechito Aquí estaría Muy bien Ahora lo cortamos No les muestro Así directamente Porque no podemos Mover la La cámara Esto es para que puedan También Interactuar con los niños Si tienen niños en casa Y que ellos también Se diviertan Creando sus personajes Sí Muy bien Ya corté Lo que es la figurita Como ven Está medio redondo Aquí Porque es la cabecita De nuestro De nuestro pollito Tomo el círculo Y meto por en medio La pieza Con lo redondo Hacia arriba Doblo el círculo Y bajo esto Entonces 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 ya tenemos Lo que es El cascarón Que es este Y lo que sería La cabecita Del Del pollito Ahora le vamos a poner Ojitos Eso ya sería Mano alzada Como cada quien quiera Un poquito Muy bien Creo que está algo Extraño mis ojitos Pero Pero se ve bonito Muy bien Ahora vamos a agarrar Una hoja de otro color O un foamy de otro color Para hacer sus crestas Que sea foamy Rojo o rosa Le haces como corazoncito Serían tres corazones Del mismo tamaño O casi del mismo tamaño Ah sí Por supuesto Aquí están mis corazoncitos Y bueno Lo puedes pegar Con silicón O con resistor El foamy se pega muy bien ¿Es como la cefijera? Sí No sé dónde la dejamos Muy bien Ya terminé mis tijeras Ya las encontré Le echamos Pegamento Y la colocamos En la parte trasera Para que salga La piecita Serían como Ovejitas Miren ¿Cómo se llama la parte Aquí? ¿Cresta? Cresta No la de arriba La de arriba es la cresta ¿Qué pico? ¿Qué pico se mueve? No sé qué quieres Muy bien Tenemos nuestro pollito Ahí Queda al revés ¿Qué pico se mueve? 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 Lo van a pegar del lado donde está la puntita Las pompitas del corazón La van a dejar Hacia afuera Para que haga una forma diferente Aquí está mi hermoso Poyito Y le voy a poner un nombre Se va a llamar Romino Estoy a honor a mi sobrina Que la quiero mucho Muy bien Yo voy a hacer un caracol Que es más sencillo todavía Vamos a tomar una hoja blanca Y si no tenemos compás Podemos utilizar un platito pequeño Para tener un círculo de este tamaño Como verán yo estaba haciendo trampa Porque lo hacía mientras mi compañero Hacía su pollito Y después lo vamos a doblar a la mitad De manera que quede así Si quieren que el caracol tenga algún color Pueden elegir hojas de color O pintarlo Que ahorita lo pintaré Y su cabecita es un círculo más pequeño También van a cortar Que no tengo a la mano Dos tiritas delgadas Esto es para crear los ojos De nuestro caracol No necesita ser necesariamente simétrico Que esté como las medidas correctas Con que se vea bonito Nos sirve para nuestro video De la siguiente semana Muy bien Tenemos las dos tiritas Y vamos a cortar Dos círculos pequeños Esto es para crear A nuestro caracol Permites el silicón No, 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 no 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 Ay, perdón Tenemos una falla Nosotros siempre tenemos fallas Va quedando así Le agregamos las dos antenitas Les pegamos la otra antenita Ya va quedando nuestro caracol Esto, como les digo Nos va a servir Para la siguiente semana Algo así va a quedar Pero todavía no termino Aquí como un zig zag ¿Cuál está? Yo soy el señor de la pistolita Sí, me siento amenazada Aquí en esta parte Le vamos a hacer Como una espiral Bueno, obviamente Tiene que quedar bonito Y los ojos Se los vamos a pintar Y ya Así quedaría Nada más Este Quedaría Tendría que ser Esta parte de aquí Más grande Que abarque Casi toda la hoja Como verán Se me la dibujando Y ya lo podríamos pintar El unicornio Nos lleva más tiempo Hacerlo En lo que pintamos ese Les vamos a mostrar Cómo hacer un unicornio Un unicornio Exacto Vamos a ocupar Lo que es El cartoncito De papel de baño Este lo vamos a pintar De qué color quieres Que sea tu unicornio Esto será lo que es El tronco La pancita La colita Como tú veas Y pues Manos a la obra A pintar Recuerda que debes Detrás de tus pinceles Muy bien Bien Yo voy a hacer un unicornio Amarillo Donde vayas a trabajar Coloca Algo para no manchar La mesa Ahí No eran Está bien No voy a encerrar la mesa Como es cartón Vas a necesitar Darle dos pasadas O hasta tres Tú depende Depende de cómo lo quieras Si tiene fondo blanco Pues tal vez nada más una Pero el mío Por ejemplo Voy a necesitar dos Pero en esta ocasión Le daremos una Por el tiempo Si ustedes Hacen alguno de estos Que estamos haciendo O hacen algún otro Pueden mandárnoslo Como les digo Es para el video Que vamos a hacer De estos motions O ustedes pueden hacer Su propio video Con estos personajes Que están creando También pueden hacer Algunos con plastina Que son más sencillos Pero estos no tienen Tanto grado de dificultad Se supone que no tiene Grado de dificultad Pero no me crean Por fin Muy bien Ya está pintado todo Lo ponemos a secar Le falta este Le falta claro La otra pasada Vamos a crear Lo que es la cabecita La cabecita Pues tiene que ser Del color del cuerpo Así que va a ser amarilla Podemos usar foamy Como hace rato Habíamos tenido Vamos a crear Como un uno Para darle así Como estilo A la cabecita Todo esto Como les menciono Es para que puedan También convivir Con los niños Y que ellos Se sientan parte De De algo Y que vean Que no Por estar en su casa También No van a hacer nada También pueden crear Con ustedes Y es mejor Para ellos Crear con ustedes Muy bien Aquí estaría mi uno Lo cortamos Soy mala pintando Sí, por supuesto Que sí Yo me daño De todo aquí En este espacio Entiendan que no tenía café Y entonces El caracol Va a quedar Entre amarillo Negro Es un caracol Marciano Podemos llamarle así Aquí estaría Lo que sería La cabecita Le vamos a poner De este lado Aquí abajo El silicón Y la vamos a pegar En nuestra En nuestro tubito Eso sería La cabecita Se dan cuenta Ya Ya se pegó Ya Bien Se fijan Si si agarró Si no le echan Más Más silicón O resistor Con la que La vayan a pegar Ahora le vamos a hacer Sus cabellitos Bueno en realidad No le vamos a hacer Los cabellitos Le voy a poner Lo que es una pluma En la parte de atrás Es más rápido Hicimos otro Donde se hizo Con plastilina Lo que es El cabello Y la cola Así que El material Es el que tengas A la mano O el que quieras Utilizar Miren Que hermosura Se me olvidó Hacerle los ojos Así que Le hacemos Sus ojitos Su boquita Si quieren Está un poco ralo Entonces le ponemos Otra plumita arriba Bueno mi caracol Quedó Deforme Porque como les mencionaba Fue mala Entonces esta parte De aquí no me queda Entonces Ustedes hagan Lo más bonito Con más tiempo Con más precisión Pero Tendría que quedar Algo así No se ve bien Ya se ve bien ¿Lo ven? Bueno Este sería un caracol Y lo vamos a poner A secar En lo que mi compañero Termina Yo les voy a mostrar El que Se hizo con Plastilina Con la ayuda De mi sobrina Está acá Es este Este sería Un unicornio Sus patitas Son de plastilina Su colita Su cabellito Este es un unicornio Y ahorita Vamos a ver Como hace su unicornio Mi compañero Vamos a generar Sus patitas Lo que van a ser Cuatro rectángulos Con el foamy También para Dar el estilo Pero No quedaría Demasiado resistente Para aguantar El peso Así que Tendría que Que ponerle Meterle un palito O un pedazo De cartón Para que pueda Resistir Todo lo que es El peso Arriba Para la colita También podemos usar Lo que es Plastilina Como ella Papel Que esté cortado Como en tiritas O foamy También Si lo hacen Como en forma De De arquito Y las van encimando Cada una Queda en esta parte Aquí Y bueno Me falta la cola Pero No estoy mostrando Aquí estaría Recuerden que Nada más Le di una pasada De pintura Para que sea Rápido Pero Ella Está muy bien Pintado ¿Se dan cuenta? Le puso Cuerno O sea Podemos poner Todavía el cuerno Y ya Bueno Seguía todo El día de hoy No olviden Seguir nuestras Transmisiones El siguiente sábado Bueno Los siguientes sábados Y también No se pierdan Los videos Que van a estar Compartiendo Nuestros compañeros Del colectivo Si no nos siguen Todavía en redes sociales Búsquenos en Facebook Youtube E Instagram Y si el video Les gustó Pueden compartirlo Y darle Like Hasta la próxima Siempre hay un error Adiós Adiós Imaginarte Casa de cultura Aprendamos juntos Para ser mejores Imaginarte Casa de cultura Aprendamos juntos Aprendamos juntos Para ser mejores Aprendamos juntos Aprendamos juntos